Estaría bueno que el bicho ese no siga Cuidado What? Que carajo Muy buena gente, bienvenidos otra vez a mi canal Yo soy DonPapa Y vamos a seguir la serie de SOMA Este es el episodio número... El episodio número 6 De esta serie, que ya saben vendría a ser el 7 Pero bueno, me voy a explicar todo vuelta No me rompan las pelotas Y habíamos llegado al lugar este Que se llama Lambda Que todos estaban expectantes De que podía pasar ahí Así que vamos a continuar Y vamos a ver que pasa Lambda Sos la número 1 Lambda Cuando pueda Te va a p*** Buenas, buenas, buenas He llegado a Lambda muchachos ¿Qué está pasando acá? ¿Qué nos espera acá esto? Uy, uy, uy ¿Qué es eso? Pará, pará What? Apagame la linterna maestro Porque no van a... ¿Qué será? Katherine? Buenas Uy, yo vi algo pasar por ahí Por enfrente mío Está todo cerrado esto ¿Catherine? Katherine? No nos mires Uy, dios ¿A quién nos mira? Uy, 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 uy Ah, pará Que si miro a los bichos Uy, 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 pará No sé qué es eso No tengo ni idea Pero yo me escondo Tomá, che Tométe una bota No hay nada ahí Uy, dios, sí, hay algo Pero no sé qué es Tomá La cajita Llevate la cajita Creo que seguro salir ahora Ok, si vos lo decís Yo confío en vos Si tú lo dices Está todo cerrado No, no funciona nada No veo una mierda Porque me está encandilando El... 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 Uy, dios mío ¿Qué te pasó Katherine? La puta madre ¿Dónde estás? Buenas Uy, qué hombre de allá ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás, madre? Estoy justo al lado tuyo Estoy justo al lado tuyo ¿What? Eh... No sé El Omnitool Acabamos, espera Pero... ¿Dónde estás Katherine? No te veo Querida Amiga ¿Aquí abajo? ¿Dónde? No veo a nadie, boludo En serio ¿Dónde estás? Ah, que está acá ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Ya se va al carajo esto ¿Qué onda? La mina es un robot también Una pantalla plana Ni siquiera tiene culo No tiene tetra, no tiene nada ¿Qué es esto? Ya me esperaba encontrar una mina o algo Hola Si, piensa que es un humano Si, piensa que es un humano Ah, no No, no No te veo No te veo No te veo ¿Te das algo? ¿Que? No te veo ¿Qué? El Joker ¿Qué es lo que ocurre? El Joker ¿Qué es lo que ocurre? El Joker ¿Qué es lo que ocurre? El Joker Tienes que ser malo, ¿verdad? Creo que tengo una mejor oportunidad de construir una máquina de tiempo que de ponerte de vuelta. Solo necesito acceder al computador. Oh, ¿es ese un Omnitool que llevas? Sí, sí, sí. Tengo un Omnitool que parece un Game Boy. No sé qué es esto. No lo tengo que hacer. Plugálo en el terminal. Si me dejas moverme, estaría bueno. Vamos a ver qué pasa. Cuando el Omnitool se instaló, plugá mi chip de Cortex en la herramienta. Uy, la puta madre, me caí de todo. Segundo, ¿eh? Sí. Chacho. Tienes que dejar el teléfono en silencio, ¿no? Porque la gente llama, ¿viste? Y cosas así. Bueno, seguimos con esto. Bueno, 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 te me calmas, te me calmas. Te me calmas, puta, ¿eh? ¿Querés el Omnitool? Toma, espera sentada. No, voy a conectar nada porque no sé, me das como mala espina. Son todos robots acá y no entiendo nada. Y nadie me explica nada. Sí, sí, ya sé dónde está el terminal. Pedazo de robota acá. Robótica. Roboputa. Lambda. Terminal 27. Activado. El Omnitool está listo ahora. Debe ser fácil suficiente. Pueden pegarle el chip y deslizarlo en el Omnitool. ¿Por qué hay un chip de robótica para la puerta de abierta? Es un canal standardizado. ¿Eh? ¿Catherine? ¿Qué pasó? All right. Let's give this a try. Ah, mirá, acá está. Le sacamos acá el disco rígido y lo metemos acá en el Omnitool. Me pinta, ¿no? Como en algún lado, no sé. Sí, acá. Ah, que se va haciendo más grueso el Omnitool, mirá. El chip de robótica se encuentra. Descubre el chip de robótica. Tengan un buen día. ¿Qué? Oh, esto se siente raro. ¿Estoy en el Omnitool? Gracias. Entonces, ¿qué es el proyecto? Dime que tengo a Katherine en el Omnitool. Oh, bueno. He salvado a todas las personas en la estación como scan brain scans y los colocarlos en un mundo artificial. Un mundo artificial. Vamos a lanzarlo en el espacio para salvarlo. Bueno, todo esto. ¿Estás diciendo que estabas lanzarlo en un mundo computador lleno de personas en el espacio? ¿Qué? Sí. Si te tomas la patilla roja, yo te voy a mostrar lo que es la madre, ¿viste? Es solo un proyecto de petróleo al principio, pero se quedó muy serio después de que la cometa tomó la superficie. Luego, de repente, se convirtió muy importante y se llamó oficialmente el Ark. Es apropiado. ¿Cuánto llegaste? ¿Cuánto llegaste? No sé. Esa versión de mí que soy. Viene de un scan que hice bastante early. La vivienda Katherine podría muy bien terminar el proyecto y lanzarlo. Creo que... podría todavía estar aún vivo. Uh... Trato de entender lo que está pasando. ¿Y los robots hablando? ¿Están también los scans que hiciste? Pueden ser, pero me confundí. Me esperaba mucho más sentido si eso fuera el caso. Ah, bien. ¿Qué está pasando? Hija de puta. Me vas a hacer ir hasta la... La otra habitación va a estar un robot y me va a cagar violando seguro. Bueno, tengo que ir a la otra habitación. Me va a llevar algo de seguridad. ¿Qué ha dicho antes? ¿Estás de Toronto? Sí. Sí. Solo fui a ir para un scan de cerebro y, de repente, aquí estoy. Eso no hace sentido, Hal. ¿Por qué alguien traía un scan de Toronto? ¿Tienes que piensas que eso es raro? ¿Qué si te dijiste que era en 2015? Wow. Listo. Mucha chachara con Katherine. A ver... La otra habitación me dice, ¿no? Uh, mirá lo que es esto. Estás todo oscuro, chabón. No quiero, no quiero venir. Hola. No puedo hacer sentido. ¿Puedes decir algo? Lo siento, todavía tengo que pensar en cómo llegaste aquí. No, cerra el culo, ayúdame. Un casquito. Sí, acabó con todo. Hizo mierda todo. ¿Pero qué quiere quedar acá? No entiendo. ¿Para qué mi mano está acá, maestra? Ah, mira, un tacho de basura. Puerta... Dios mío. ¿A dónde querés que vaya? Decime. ¿A dónde querés que vaya? No entiendo un carajo. No eres más. Lasta. Sí. Básicamente explotó con electromagnetismo. Eso es malo para nosotros, ¿no? Es confundido al menos. No, estoy perdiendo la conexión con la minita, me parece. Hola. Lejos de la otra habitación tiene que ser acá. No me voy más lejos. No, no sé. ¿De quién hablás? ¿De quién hablás? ¿Quién volvió? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Dios mío. No hay nadie acá. No me estás jodiendo. Dios, es que sin siendo el linterno me va a ver el bicho, me imagino. No encontré nada. ¿Qué querés que haga? No entiendo. ¿Computar en otra sala? Acá, qué campeón que soy, por Dios. Datos recuperados, ARCA. Vamos. Vamos, que se pone, se pone, se pone interesante esto, eh. Eh, encuesta de opinión. Oh, Dios, ¿qué es esto? Esperá. No, espera, hay un montón de cosas. Lo dejo para que ustedes sepan qué carajo pasa. Lo dejo para que ustedes sepan qué carajo pasa. Sí. Es una gran idea. Están todos de acuerdo, listo, chao. Rastreador del ARCA. Ah, mirá, mirá, acá está. Oh, eso es inteligente. Me wonder if I thought of that. ¿Es todavía funciona? Tengo que saber qué pasó con él. Creo que sí. Está haciendo algo al menos. ¿Dónde está? Espérate, estoy intentando encontrarlo. Por favor, déjalo ser seguro. Eh, seleccionamos un sector de escanear. Vamos a seleccionar acá en Buenos Aires, Argentina. Eh, si está dentro del agua, tendrá que estar acá, ¿no? ¿Del agua? No, acá, no. Acá. No, acá. Bueno, vamos a estar así todo el día, ¿no? Estamos en la costa africana, acá dice Lambda. Acá está Delta, Teta, Omicron, Persei 8 y Upsilon. Vamos a buscar dónde está supuestamente el ARCA. No, acá no está. Vamos a buscar por acá. No, tiene que estar más para arriba. No, acá. Estamos cerca, estamos cerca. Tiene que estar ahí. Eso es. Pero la reputa hice mal. No, más para acá. Uh, Dios. Acá. Sí, ahí está. El ARCA está dentro del sector de TAU. TAU, no sé qué mierda. ¿Cuántos vamos a escanear? Dale, ¿en serio? ¿Y qué es esto? Vale, pegué de una. Soy un campeón. Y ahora... Lo encontré. Está en un sitio llamado TAU. Oh, no. Oh, no. Es nuestra tierra. Está tan cerca de Fai, casi lo hicieron. ¡Qué Fai! No lo haré por mucho en ese estado. Un par de décadas al menos. Es mucho para construir un futuro. Si lleguemos a eso, ¿podríamos entrar en el ARCA? Supongo, pero no estoy exactamente flexible en el momento. ¡Ja, ja, ja! Y claro, porque sos un robot. Pelotuda. Eh, bueno. Parece que ya esto no hay nada más para hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a cerrar. Tu final misión, vamos a cerrar el ARCA. Tenemos que encontrar una manera para salir en el abismo. ¿Puedes dar al climber sin un supermercado? Probablemente debemos ir a Theta y prometo que el Dunbad todavía está funcionando. Vale, entonces, vamos a Theta. Vamos a Z. Vamos a Z. Vamos a Z, a ver. ¡Catherine! Vamos a Z ت... Si vos dejen de hablar I won't forget Take easy Vamos a cerrar la puerta No nos sigue Ningún bicharraco Espere, 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 asegúrate de me conectar de nuevo en algún momento Buena suerte, Simon Buena suerte, m***** Buena suerte, m***** Bueno, ya tenemos a Katherine acá en nuestro Omnitulo Che, no veo nada ahora Antes se ve la luz acá Ah, si, ahí está la luz Eh... Ahora... Está algo complicado Me parece, o no Ahí está, Shooter Station Acá tenemos que ir Pero esto no funciona Ah, que estoy perdido Esto está cerrado Acá no hay nada Ah, si, ahí está, esperá Ah, pero este me va a comer la mano entera Tranqui, tranqui No pasa nada amigo Tierra unos juegos No sé que carajo se... ¿Qué pasó? What? Uy la p***** Eh... campeón, tranquilo eh si rompe 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 pepe que acá te espero hijo de si vayamos a zeta que va a ser fácil y no hay una puta manera de llegar a zeta forra, a ver, jamás tendremos que volar porque no hay más salida, ah espera que hay algo hola, si, quiero ir a zeta amigo, como es la onda acá, están los bichos todos muertos no creo que haya que caminar, caminando hasta zeta, que carajo es eso, guacho tengo acá un matajuego hay que salir, no queda otra me parece acá no hay nada, es que ah, ya sé, ya sé, ya sé, soy un tarado eh, se acuerdan la puerta que habíamos visto antes que no nos dejaba entrar con este código de seguridad de nuestra amiga Katerina vamos a poder ingresar ahí, justamente que inteligente que soy, yo estoy dando vuelta como un pelotudo no se puede creer esto bien, se está guardando buenas, buenas, que onda acá tenemos que salir al submarino bueno, de interna si viene acá no sirve para una mierda pero tenemos que salir al submarino y vamos a ver si funciona con esto que nos dio Katerina si, 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 si por favor voy a seguir esa mierda no? pego, andate a la punta la CV viene de Curie era un barco que usaba hacer ruedas entre Lambda y Lisbon parece que su ruedera está cerca tal vez puedes encontrar un vasero como este dentro parece un plan voy a salvar la información de seguridad y actualizar el herramienta Omnitool ahí, debería ayudarte a llegar a la vuelta bien, hay que ir a buscar dentro de acá si, irá por acá si, irá por acá hay que buscar dentro de este lugar oh, mirá ah, el amiguito este ¿ya se ha hecho esto, bien? todo tranquilo todo correcto y yo que me alegro irá por acá, si, irá por acá ¿qué carajo? me llevo hasta una placa de esta oh, mirá tengo una placa de metal y sé cómo usarla boom uh, se me cae la cabeza sí, irá por acá, irá por acá estaría bueno que el bicho ese nos siga cuyo what? qué carajo qué pasó qué pasó qué pasó era el bicho que dijo Katherine que la mató uy, la ballena, ballena, ayudame un toque Willy qué carajo ay, mirá, cangrejos uh, cangrejito 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 qué bonitos los cangrejos ahora sí, ¿no? vamos, carajo vamos, carajo ah, que está todo lleno de agua esto como me gusta viene así lleno de coral qué divertido tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo ay, domingo bueno acá sí alumbra la linterna aunque haya agua de por medio eso es algo muy, muy lógico ¿sabes que hay un susto ahí arriba? hola 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 no, no, no hay nada qué carajo es este lugar, rojo porque no no hay nada acá ah, sí, por acá uh, eh, eh, hay bicho, hay bicho hay bicho si la linterna titila es por algo al estilo song of horror vengo en son de paz robotito vengo en son de paz robotito como que digas ay dios, este juego da mucho pero mucho suspenso para allá no hay nada para allá tengo una linterna a ver, espera bueno, esto acá no alumbra una mierda eh, no, espera, nos salimos de esta cosa que era un... era un barco, mirá qué pasó era un barco un barco, un puente, no sé, algo así oh, Dios, me parece que vamos a llegar al próximo punto pero a la puta madre qué, Voxila, boludo ¿dónde estás? pero no veo un carajo huya 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 ¿dónde está? es que no sé ¿dónde está? ¿que es un robot gigante? ¿que onda? alguien entiende algo este juego tengo una barra de metal amigo estoy acá re heavy re jodido, te voy a cagar a palo con la barrita de metal no sé no sé, no sé ya a dónde tengo que ir estoy perdidísimo, perdidísimo no hay luces no hay nada estos son todos barcos destrozados o algo por el estilo che, corremos ya fue pusimos a estar tres horas acá caminando debajo del mar y no me gusta eh, llegamos tiene que ser este lugar que carajo tiene que ser acá si o si no hay otro no hay otro no hay que ser este edificio este es Z, ¿no? oh mira, un tiburón ah tiburón, macho un tiburón el tiburón se la llevó el tiburón el tiburón no pare, sigue, sigue 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 a ver, a ver que nos encontramos acá que está todo hiper desierto este lugar la única puerta es esta despacito, despacito despacito generemos un poco de tensión en el ambiente y hay algo acá dios mío tranquilo, tranquilo que no pasa nada pero igual ven la estática, como si hubiera algún robot dando vuelta por acá que me va apareciendo en cualquier momento en cualquier momento me aparece el hijo de puta me mata me mata pero de un golpe me hace un un one shot re cago en el tipo abría la puerta shish pero no te cerras ah se cierra ah que se cierra la puta porque te cerras claro me meto acá yo y algo me va a aparecer estoy pensando en cada momento que algo va a aparecer ahí está se está guardando la partida y... bueno gente me parece un muy buen momento para ir dejando el capitulo lo que acaba de decir Simon lo que acaba de decir Simon es que vamos a buscar la embarcación para poder escapar de este lugar o algo por el estilo y... nada me parece que es un buen momento para ir dejándolo esto porque ya ya estamos muy lejos se hizo el video muy largo estuve buscando 300 horas como salir de ese lugar y acá lo vamos a dejar si me encanta como les cago la historia nos vemos gente ya saben que si les gusta el video compartanlo con sus amigos suscríbanse al canal y denle like al video nos vemos en el capítulo perdón en el episodio número... 7 nos vemos gente adios estáis ¡Gracias!